Hoy día vamos a hacer estas ricas empanadas que son bajas en calorías. Tenemos carne proteína de soya, carne de soya. También tenemos unos pocos champiñones cortados en cuadrados y los condimentos habituales que tienen una empanada normal, como es el comino, el ají de color. Hay gente que le pone incluso un poco de orégano. Le voy a poner orégano también de socoroma que tengo aquí. Pero donde va a estar el secreto, y es el que les traspaso a ustedes, está aquí. En el charqui tengo un trozo de charqui, el cual voy a llevar al horno para después poder molerlo fácilmente. Lo pongo sobre la lata del horno, sin aceite, sin nada. Entonces vamos al horno, un horno no tan fuerte, un horno 100 grados, con espacio más o menos de una hora. Mientras tanto se deshidrata bien, vamos a ocupar una olla, como la que tengo yo aquí, para empezar a hacer el pino. No vamos a sofreír la cebolla, sino la vamos a agregar directamente a la olla. No es necesario agregar aceite. Voy a poner ají de color, voy a ser generoso, voy a poner una cucharada grande. Comino, que yo les recomiendo que muelan sus propias semillas y las guarden en un frasco hermético para que el comino mantenga ese perfume, que por lo menos a mí me gusta mucho. Y voy a poner media cucharada de comino, porque es más protagónico claramente. Orégano. Una vez que mezclaron bien, miren como ya hay un sonido. Vamos a poner solo un poco de agua hirviendo. El champiñón nos va a dar cierta textura mezclado con la carne vegetal, que va a hacer que parezca carne. Por eso hago esta mezcla. ¿Qué hacemos con la carne de soya? Primero la quiero hidratar con el polvo de charki. Lo voy a sacar, que ya está listo. Miren cómo queda. Y lo partimos. Tiene que sonar así, sentirse crocante. Tomamos la carne de soya y le agregamos el polvo de charki. Y ahora sí, mezclo todo. Vamos a hacer la masa ahora. Y la masa también hemos querido poner aceite de canola, en reemplazo del 50% de la materia grasa, manteca vegetal o manteca de cerdo que ustedes ocupen. En esa proporción, así van a hacer que sea más fácil, sea más baja en calorías. Pero obviamente la pueden trabajar igual, porque hay que decir que la masa de empanada necesita ser trabajada ahí un rato y tiene que ser bastante elástica y para eso es vital una materia grasa o si no, quedan muy, muy crocantes. Cuatro tazas de harina que pongo directo sobre la mesa. Tengo agua caliente. Lo voy a poner aquí. Junto al aceite. Agrego también la manteca. Muy bien, hacemos el aro tradicional aquí en el centro y ahí aportamos nuestro líquido para hacer la empanada. Vamos desde el centro. Ahí y ahora vamos a empezar a cortar las masas que necesitamos para hacer nuestra empanada. Tenemos listas las masas. Tengo aquí un poquito de maicena, una cucharada de maicena. Voy a ponerle agua. Porque esto, ya se los había mostrado alguna vez, es un sello espectacular para que la empanada nunca se abra. ¿Qué hacemos ahora que este pino está frío? Primero, ponemos nuestras colmadas ahí encima. Voy a poner huevos de gallina. De aquí, de mi casa, ustedes ya la conocen. Un cuartito de huevo. Ponemos las aceitunas. Y ahora, el agua con la maicena, lo ponemos solo en la parte de abajo. Vayan siendo de a poco. Y yo las voy a doblar cuadradas. Hacen presión ahí con el dedo. Aquí abajo. Y repiten. Y ahora en la lata. Que no queden tan pegadas. Tomamos un huevo. Agregamos leche. Lista nuestra dora. Tomamos la brocha. Y la pasamos por encima. Palo de. Y le hacen, justo en el medio, un agujerito. Y ahora, al horno. Miren qué lindas quedaron. Miren. Gracias por ver el video.